Voy a pedirle al señor De mil amores, de mil amores Que si yo muero bailando Que no me lloren, que no me lloren Voy a pedirle al señor De mil amores, de mil amores Que si yo muero bailando Que no me lloren, que no me lloren Ay, que no me lloren Ay, que no me lloren Hola pobre señor toca La salsa de los amores Cosa buena Ay, que no me lloren Ay, que no me llores Que no, que no, que no, que no, que no me llores Que no, que no, que no me llores Cosa buena Hernán El niño de pecho Y su piano moderno Arriba, morroco Dime, chujito Arriba con la soca Para que te vaciles Para las vanitas orientales Rico que tal Ay, que no me llores Ay, que no me llores Oye, compadre Ay, que no me llores Ay, que no me llores Opao, esto es la otra mágica Ay, que no me llores 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 A mí me dicen señores El hombre de mi amor Es cosa buena Ay, que no me llores Ay, que no me llores Ay, que no, 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 que no me llores Costa Rica Ay, que no me llores Ay, que no me llores Que no, que no, que no, que no me llores Costa Rica Ay, para que te vaciles Ay, que no me llores Ay, que no, que no me llores